Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ¿no? Acá que hay un poco de luz con eso. Acá, abajo de la luz. Abajo de la luz. Que no se aplauden. No se aplauden. Que no se aplauden los cumpleaños. Acá. No se aplauden. Acá, abajo de la luz. Acá. Por ahí, algunos... Claro, hacemos la futbolera. Necesitaríamos un millenial que sepa sacar una selfie. Claro. Una selfie. Sí, hay que hacer selfie. ¿Alguien sabe? No sé si vamos a terminar. Dame que yo saco la foto.